¡Muchas gracias a todos! Bueno, hoy hemos puesto una alfombra roja para recibir a la duquesa de Montoro, hija de la duquesa de Alba y al rey Karol de Bulgaria. ¿A qué? Al rey Karol de Bulgaria. Ah, caramba, bueno, bienvenidos. Gracias por estar aquí. No, no, estamos realmente honrados de escuchar con su presidencia. Seguramente a nosotros no nos conocen, pero a quien vamos a presentar ahora es la... Claro, han cantado sus canciones. Por favor. Desde... I wanna wish you a man. Toda, toda, toda esa canción. Claro. Ay, cariño, todo eso. Todo eso. Señores, mi invitado especial, el señor... ¡José Feliciano! ¡Ey, ey, ey! ¡Feliciano! ¡Epa! ¡Topa! ¡Ve, ve, ve! ¡José! ¡José! ¡José, hola! ¿Cómo estás? ¡José, José! Ah, hola, ¿cómo estás Viviana? No, 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 es Daniel, no soy Viviana. Ah, hola. Viviana está un poquito más adelante. Oye, que nadie me sacó. Nadie me sacó. Ok, ok. ¿Cómo estás? A mí me dijeron salí, salí. Ok. Bienvenido, gracias por estar aquí en el programa con nosotros. Gracias, gracias a ustedes por invitación. ¡Es un honor! Oye, yo quisiera, yo quisiera decir algo. ¿Qué vas a decir? Yo sé que yo soy cantante, soy cantante, compositor de hace muchísimos años atrás, ok. Y bueno, vine acá a este programa y yo quisiera saber qué voy a hacer aquí. ¿Usted va a anunciar a las estrellas, a los artistas? A los que vienen a participar el día de hoy. ¿Usted sabe que generalmente eso lo hace Don Francisco? ¿Con Juan Gabriel o...? Ah, ok. Ah, ok. Pero hoy quisimos que usted fuera el presentador oficial por su experiencia, por su popularidad, por ser tan querido. Ok, ok. Vamos a decir, le voy a decir quién es quien 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 es. Ah, ok, ya lo grabé. ¡Vamos a dejarlo en el centro, por favor! Venga, vaya. Ahí está. Me van apuntando. Ok, la canción me dijeron por ahí, me está diciendo la apuntadora acá. Oye, habla con eso la apuntadora. Oye, me están diciendo que viene la canción. ¿Cómo que dice la canción? Ahora dice... Ahora viene el más despreciable de todo, y por eso le llaman el Chacal. Oye, va a cantar el Chacal esta canción. ¿A dónde estará el Chacal? Oye, mira. ¿A dónde estará el Chacal? Oye, ya llegó. Oye, ya llegó. Oye, oye. Oye. Óyeme, ¿cómo está el Chacal? Mira el Chacal. Óyeme. Oye, Chacal, mira. Me dicen que... Chacal. Oye, no te me vayas lejos, no te me vayas lejos ni cerca del espacio tampoco. ¿Ok? Ya aprieta un momentico para echar un vistazo. Ya va. Ya va. Debe que hay público bastante Óyeme Bueno, vamos a comenzar este espectáculo Que se llama La guerra de los sexos Y acá, saludo a todo Puerto Rico A todo mi Puerto Rico Nuestra próxima participante Que nos dicen por acá Adriana Romero Se está cocinando El marido a la diabla Es decir, a Darwin Óyeme, diabla, atenta Atenta, diabla ¿Quién es esta, la diabla? No, Adriana Romero Ah, pues tiene pelo de diabla Óyeme, óyeme Oye, tú estás muy bien Estás haciendo dieta Bueno, trabaja bonito, ¿no? Óyeme, yo no veo Que de todas maneras no me está pelón bonito Óyeme Óyeme Usted va a cantar una canción Una canción Oye, porque me están haciendo hasta reír Ah, o usted va a cantar una canción Que se llama Yasuri Yamilé ¡Baila aplauso! ¡Claro! Se la le dijo el Barbie a la día ¡Oye! Óyeme A ver, a ver A ver, preparala ya La la gäller Jaume Mi nombre es Yasuri Yasuri Yamilé Mi nombre es Yasuri Yasuri Yamilé Mi nombre es Yasuri Yasuri Yamilé Te mettes conmigo Te voy a sorprender Te ves una ye De nueve ye Te nove Yasuri Yasuri Yamilé Yo soy Jesúri, Jesúrita Milé, yo soy Jesúri, Jesúrita Milé, ya meten conmigo, te voy a sorprender, seré una ye, que no es de ye, que es mi nombre, Jesúrita Milé, Jesúrita Milé, Jesúrita Milé, Jesúrita Milé, me gusta el rapé y a la discoteca en el mundo. Oye, que te vaya, la gente dice que te vaya, que te vaya, oye, que te la lleve. ¡A ver, Monti, espérate un momentico, que me dijeron que tenía que hacer esto! Oye, 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 tengo que agarrarte, papo de pedazo. ¡Oye, me! Ahora viene nuestro segundo participante, José Ignacio Rodríguez. A este muchacho le estoy buscando novia, tiene siete tarjetas de crédito Platinum, dos carros último modelo, una mansión en el country y un puerto de pastelitos y mandocas en el mercado, las pulgas en Maracaibo. Oye, el hombre y este muere llegué. Oye, se me pegó todo. Oiga, de verdad que usted tiene un puerto de mandocas y cosas de esas allá en Maracaibo. Venga, ¿quién estoy agarrando? Ah, ok, ok, ya me parecía raro, me parecía nada. ¿Cuánto callos? ¿Quién? Usted va a cantar una canción que se llama como Vivo en el Limbo. Esa canción va para la chica y para él que vive en el limbo. Vaya, Vivo en el Limbo, a la pausa, vaya. Además de ser linda, me cambió de la vida y la forma de pensar, de decir las cosas y la mala costumbre que tenía. Oye, soy ciego pero no sordo, qué malo canta este hombre, oye. Oye, me veo y me siento como aquel que está muriendo de la vida y que tiene al lado a la joven. ¡Que va, que va, que va, que se vaya, que se vaya, que se vaya, vaya. Oye, me veo y me siento como aquel que está muriendo de la vida y que tiene al lado a la joven. Oye, ¿a dónde me llevaron? Oye, ¿qué es el máster? Para que veo a la joven de su vida, para que lucho a la mujer. ¿Va a seguir cantando? ¡Qué fastidio! ¿Dónde está? Ok, ya, seguimos con el próximo participante, o la próxima participanta. ¡Ella es Andreina Yepe Barranco! ¡Oh, la autoridad! Oye, Ana. Por favor, un 48 con un 22. A mí me gusta el 42. T4, y mira, voy a seguir hablando. ¡La autoridad! Pone la ley, pone la ley, el orden en la ciudad bendita. Y de vez en cuando se va de barranco con su compañero Kenji. ¿Qué hacen ustedes en el barranco? Bueno, eh, y gracias por ese barranco, pues. Bueno, palabra segura. Primera palabra segura. Óyeme, él nos va a cantar una canción que dice... ¡Diábolo, Ana Pausa! ¡Aquí, diablura! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! De los ojos negros, como la noche oscura. De los ojos negros, como la noche oscura. Yo tiemblo solo al verme. Se me atreven los labios. Yo tiemblo solo al verme. Se me atreven los labios. ¡Diablo! De los ojos negros, como la noche oscura. ¡Vamos, yo vivo a puro! De los ojos negros, como la noche oscura. Yo tiemblo solo al verme. ¡Oyeme! ¡Y qué dice el público! ¿Dónde está? ¡Se la llevaron! ¡No, no! ¡Ya va, ya va! ¡Feliciano! ¡No, cuidado, cuidado! ¡Llévalos, por favor! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Cuidado! ¡Es la próxima parte! ¡Quédense aquí! ¡Juntamente aquí, la próxima parte! ¡Vamos, vamos a tomar un descanso muy corto! ¿O qué? ¡Para que ustedes tomen un respiro también! ¡Sí, se ubica además! ¡A ver si alguien lo hace mejor, Daniel! ¡Porque aquí están los hombres! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡A ver, Martín! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Para que ustedes tomen! ¡Thros Subtítulos ¡Gracias!